Voy llegando amigos Aquí al mar Vine a dar una tarde Estoy poniéndole mazo Ahorita acaba de aventar una Y agarré una mojarrita apenas Agarré una mojarrita Y parece que Hay más pique Lo que pasa es que la marea está muy arriba amigos Está muy arriba pero Vamos a ver Vamos a ver como nos va Ahí voy otro lance amigos Aquí en corto A ver que tal Se pega o se despega Ahí está bueno mirar Ahí te llegué y Me quitaron la carnada Y a la segunda Me pegó la La mojarrita Vamos a esperar un ratito a ver que tal Agarré una buena amigos Agarré una buena pero Falta que la saque Falta que la saque Va a ser una mojarra yo creo Porque se caló bonito Que es que es que es Miren nada más Miren nada más Que chulada Que chulada salió Seguimos pescando amigos Seguimos pescando amigos Agarré uno Un 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 sargo bonito Chulito me preguntaba Cómo se llamaba Con la emoción que traía Hasta el nombre se me olvidó Pero seguimos Tratándolo amigos A ver tenemos otra captura Parece que Ahí andan los sargos amigos Ya como quieran No me fui sin nada La cena ya está Ya está lista amigos Y sigue habiendo un poco de pique Pero No se agarran Ahorita vamos a Tenerle un poco de paciencia Y ojalá y Dios nos dé Para llevarnos un parecito Aquí ya tengo una mojarrita chiquita también Pero Ya se completó el guiso Seguimos amigos Tratándole acá en el segundo Una tardadita Nunca he venido en las tardes Aquí a este lado Es el primer día que vengo Así que Nada mal I missed it I almost got it Halfway coming out Oh, it fell off? Yeah That was a little What it looks like Another one Salió otra El otro Mojarrita Es another sargo Sargo No, es another sargo Oh, that's a big boy Otro más que se pega Seguimos terqueando enemigos Porque Siguen saliendo Las mojarritas Aquí en la agüita salada Paró un poco el pesca Pero bueno Seguimos terqueando enemigos Siguen cayendo Así que no hay que parar Otro amigos And now the one Alex Oh my No No fire It's like I didn't find it Finally Got it Otro más amigos Otro limón para el caldo, siguen pegándose las mojarritas otro sargo amigos, miren nada más siguen saliendo los sargos, hoy si fue mi día amigos pues paró de picar amigos paró de picar, la marea está bajando yo pienso que voy a retirarme porque ya no hay pique como quiera viene un rato aquí a divertirme a gusto una tardadita aquí en el mar amigos bueno amigos, me retiro y les voy a hacer unas capturas de esta tardecita nada mal nada mal para un buen rato aquí en el mar amigos saludos para todos, bendiciones bueno pues nos vamos amigos a descansar ya que estuvo estuvo buena la pesca de la tarde amigos, amigos chinitos nos divertimos les dije como estaba que es lo que estaba pasando yo estaban contentos y es de que bueno nos vamos rumbo a casa ya parecía que yo era tarde desde que vamos a emprender vuelo saludos para todos bueno no pude enseñarles mi calavera porque ando con la pura con la pura con la pura cámara pero ahorita hay a la orilla antes de salir les mando un buen saludo amigos ok amigos antes de salir aquí de la playa quiero darle gracias a todos ustedes por mirar estos cortos videos de su servidor vine un ratito aquí en la tardecita a ver que tal me iba y me fue bien gracias a Dios me retiro a casita y antes de darles un fuerte saludo a todos ustedes y Dios me lo bendiga a todos por mirar estos bonitos videos estoy en el segundo amigos miren que bonito ahí están un par de amigos que me acaban de preguntar donde estaba si agarré algo y bueno estuvo bonito aquí en la tardecita saludos para todos me retiro a casita